Gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso aquí en Video Estilo, después de que ya esos pies míos ya agarraron tamaño, ya no los tengo uno más largo que el otro, pero más adelante no se pierda la sección de biomanetismo para ver qué resultó, qué fue lo que me aconteció. ¿Tiene curiosidad? Usted también lo puede tener. Pero bueno, le doy la máscara bienvenida a la linceada Gabriela Siller, que viene por parte del Colegio de Abogados de Monterrey. Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, gracias. ¿Y tú, Ramiro? Hoy, el día de hoy vamos a platicar de ese tema tan polémico de los divorcios, estar a orden del día y no se diga Nuevo León, ahora sí que va en aumento este tipo de situaciones. Sí, precisamente, bueno, no sé si recuerdas, hace unos programas estuvimos hablando acerca de la pensión alimenticia y de la convivencia, que se da cuando hay una separación o cuando viene el divorcio. Y en esta ocasión vamos a dedicar el tema a hablar del divorcio. Existen tres tipos de divorcio. El divorcio administrativo, que es el más sencillo de todos, es el que se lleva a cabo en la oficialía, donde las personas contrajeron el matrimonio, y ahí los requisitos es que tengan un año de haber contraído el matrimonio, que no haya hijos o en caso de tenerlos que ya tengan más de 30 años y que ya se hayan puesto de acuerdo en cuanto a la repartición de los bienes. Entonces van a la oficialía, ahí firman y ya sale el acta. Entonces, existe también el divorcio necesario, que ese sí ya es en los juzgados, en los juzgados familiares tradicionales, en los cuales existe una serie de causales con las cuales podemos invocar para promover el divorcio. Muy bien. Gaby, antes de dar el siguiente, me gustaría invitar a la gente a marcar al 20-20-8865 en nuestro call center para que si llegan algunas llamadas, otra menos a través de nuestras redes sociales, para que haga preguntas, porque es bien importante, ahorita mucha gente está viviendo la situación en pareja, donde ya no están estables, hay problemática, pero tienen miedo y no saben la realidad de los tres tipos de los divorcios. Entonces presta atención, márquenos y Gaby está para atenderlos. Gaby, ¿el tercero cuál es? El tercero es el voluntario. En ese, las partes se ponen de acuerdo y se hace un convenio que también se presenta en el juzgado y ahí ya nos ponemos de acuerdo en lo de la convivencia, en lo de la pensión alimenticia y en la repartición de los bienes en caso de que se hayan casado por bienes mancomunados. Si es la separación de bienes, pues entonces ahí ya no hay tanto problema porque cada quien es, si ya se pusieron de acuerdo y unos están a nombre del varón y el otro es a nombre de la mujer, pues ya ahí ya no hay conflicto en la repartición, sino también. Por ejemplo, si tienen tres, cuatro casas, ahí pues bueno, yo me voy a quedar con dos, tú con dos, ahí vas a vivir con los niños y las cuestiones. Eso es cuando están casados por bienes mancomunados, es parte de la, viene siendo esa sociedad. Sociedad conyugal. Es lo que lo llaman ustedes los abogados de la sociedad. Ahora, licenciada, cuando ya está esto del divorcio y esto y que lo otro, las cuentas de banco, ¿para dónde van? Bueno, si es el divorcio voluntario, pues se ponen de acuerdo. Si es un necesario, digo, me faltó explicarme un poquito más en cuanto a lo del divorcio necesario porque pues ese es el más complicado, ¿verdad? Cuando las partes no logran llegar a un acuerdo, entonces tenemos que ir ante los juzgados y que ahí se decrete el divorcio. Y como te comentaba, hay diversas causales que se invocan. Vamos ante el juez, se presentan las pruebas de que sí está sucediendo. Por ejemplo, si una de las causales es que uno de los cónyuges haya abandonado el domicilio por seis meses, entonces presentamos la demanda por más de seis meses que ya no esté viviendo dentro del domicilio cónyugal. Entonces presentamos la demanda y ahí las partes presentan sus pruebas, la otra persona contesta en un momento en que ya queda decretado el divorcio dentro de esa causal hay un cónyuge inocente y el otro culpable. Y entonces ahí entra la parte de cómo se van a, por ejemplo, si están casados por sociedad conyugal, cómo se van a repartir los bienes. Entonces se fija una pensión para la persona que fue el cónyuge inocente y en base a que pues va a tener que sobrevivir y ella no tuvo la culpa o él de que se haya... Ahora, yo estaba escuchando, anteriormente tenemos más colaboradores también en nuestro programa, pero un dato muy curioso, que incluso hay quien, caballeros, que reclaman pensión alimenticia cuando la mujer está económicamente activa y percibe un sueldo mayor o tiene un ingreso mayor que él. Sí, ahorita los tiempos cambian y no es de que el hombre tiene que darle a la mujer. ¿Ya es completamente esto, es diferente? Sí, claro. Aquí, de hecho, el código habla de que el que tenga la actividad económica preponderante que genere más ingresos es el que está obligado a dar la pensión alimenticia. Por eso le fue muy mal a Lucero y a Mijares, ¿verdad? La pobre Lucero me la bailaron con la pensión, ¿verdad? Para los chavacos. Pero es un ejemplo a lo mejor chistoso, pero en muchos casos ahora en Nuevo León que la mujer y el hombre trabajan, pues se presenta día a día e incluso hay cuando hay infidelidad por parte de la mujer y no es porque estemos defendiendo a los varones. Aquí estamos platicando las dos caras de la moneda para que la gente que nos está viendo en casa pues se empape del tema y sepa de lo que estamos platicando. Ahorita, ¿cómo anda el porcentaje, Gaby? Tú que estás ahí en el colegio de abogados, pues ¿cómo anda la cosa ahorita? ¿Tú crees que aquí en Nuevo León sí hay caballeros que señalan pensión a las damas en los divorcios? Sí, sí. ¿Sí hay? Sí, digo… Digo, no conozco a ninguno, por eso te pregunto. No, sí, de hecho, pues Monterrey es una ciudad en la que pues vamos de puntero en muchas cuestiones positivas y también pues la mujer sale, está preparada, sale, trabaja y pues en ocasiones, como tú comentabas, ella gana más que el varón. Y digo, si dentro del matrimonio se pusieron de acuerdo para yo voy a ser la proveedora y tú te vas a quedar a cuidar a los niños, pues ahora, por ejemplo, si el marido dejó de trabajar hace seis años o diez años que contrataron al matrimonio por cuidar a los niños, pues y se van a divorciar, ¿cómo se va a mantener? Y en ese tipo de casos también se puede hacer pruebas de que fíjate que él es el que está en la casa, porque la cultura mexicana es muy diferente, pero por ejemplo, tengo unos familiares en Suiza donde mi tía es la que trabaja y el tío, que es por parte política, porque somos bien trabajadores nosotros, entonces mi tía, ella se dedica a ser dentista y el tío se dedica a toda la casa y hasta lo veíamos raro hace unos años, años, ahorita ya es muy normal en la cultura mexicana, van cambiando las cosas y ya nos salimos del paradigma siempre de que es que tú eres el que tiene que trabajar, el varón y la dama. Sí, no, pues digo, ante la difícil situación que estamos viviendo, pues en ocasiones es parejo, estamos en, o sea, el que provee es el que va a seguir manteniendo, obviamente, cuando hay un divorcio también les dicen, pues la otra parte hay que buscar trabajo, ¿verdad? No lo van a mantener. Es ahí a lo que íbamos, porque te digo, es tema de discusión, porque dices, bueno, espérame tantito, o sea, tú tienes esto y esto y otro, pero eso fueron las causales del divorcio y todo está establecido, ¿verdad? Sí, 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 todo queda, bueno, cuando es un divorcio voluntario es más fácil, porque en el divorcio voluntario se hace, como llamaríamos, a la medida, cuáles son, digo, cada matrimonio es diferente, cada situación específica es también distinta y entonces ahí se elabora un convenio en el cual, pues lo que se nos adapte a nosotros como pareja, ¿verdad? Ahí va a quedar establecido. Muy bien. Oye, Alicia, Gaby, ¿qué le parece si le pongo un reto y toda la gente que está sintonizando video y estilo, si hay alguien que de veras se quiere animar a divorciarse, que le dé la asesoría adecuada, porque muchas veces no sabemos a quién recurrir y ahorita, pues obviamente por algo estás aquí con nosotros por parte del Colegio de Abogados de Monterrey, pues que le brinden la asesoría adecuada a él o a esa persona, esa señora, que ahora sí que quiere, ahora sí, llevar un trámite como debe de ser, ¿no? Sí, claro que sí, este, de hecho, creo que van a aparecer los datos de contacto para que contacten a Alicia de Gaby y ella les va a dar la asesoría adecuada o les va a decir qué hacer y qué es lo que no deben hacer también. Por algo está con nosotros, muchas gracias, Alicia de Gaby. Gracias. Te esperamos en más colaboración y saludos a todos en el Colegio de Abogados de Monterrey. Gracias, Rami. Muchas gracias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa, no le cambie, todavía continuamos con mucho más, por supuesto, en la revista matutina de Canal 28, Vida y Estilo. Muchas gracias.